Bueno, en este episodio vamos a ver a un animal no evolucionado. Esto es un documental donde vamos a hablar acerca de los motorratones. Unos animales muy primitivos. Ahorita hemos encontrado tres, pero... ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¡Nos quiere atacar los dos zonas mentales! Podemos apreciar este... especie de... de Omidio no evolucionado. Tiene poderes mentales. ¡Ahí viene uno, güey! ¡Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, caro! ¡Córtalo, güey! ¡Córtalo! ¿Están todos bien? ¿Dimas? ¿Estás bien? ¡Simón! No, escucha, escucha. Logramos escapar. Pero nos arriesgaremos una vez más a entrar a su hábitat. A ver qué podemos encontrar. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Se encuentran allá afuera! ¿Saben que estamos aquí? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No se me va a pasar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mate, qué bonita madre, vení! ¿Qué hemos encontrado donde Anida? ¡Eh! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Creemos que se están apareando! ¡Acompáñennos! ¡Aff! ¡Shh! ¡Va! 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 Bueno, vemos como se quieren aparear con el macho alfa. Vemos. Es un ritual de apareamiento muy primitivo. Acabamos de descubrir que los motorratones son especies muy primitivas que por una extraña razón se parean en grupos de cuatro y todos persiguen a un macho alfa, pero esta vez nos ha costado mucho esta investigación ya que hemos perdido algo muy valioso. Mi iPhone. Bueno, los esperamos en la próxima emisión de Quienes son los motorratones y esta vez creo que investigaremos sus hábitos alimenticios, aunque por general se alimentan de bolis, chicharrín, una panameta y sabrita. Adiós. PIPURON PIBURON 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 Gracias por ver el video.